Un grupo de funcionarios locales descubrió un esqueleto sin cabeza de una vaca marina de Steller de 6 metros de largo en las islas del Comandante, al lado de la península de Kamkatsha en Rusia. En un primer momento los empleados de la reserva natural pensaron que habían avistado una especie de valla, pero pronto se dieron cuenta de que habían hecho un notable descubrimiento. Encontraron 45 vértebras, 27 costillas, una escápula izquierda y otros huesos de esta antigua criatura. Fue la inspectora de reservas naturales María Chitova quien halló en primer lugar las protuberantes costillas que, según informó, serán expuestas en las islas próximamente. Tras excavar 70 centímetros minuciosamente durante 8 horas, se descubrió el esqueleto sin cabeza de la vaca marina de Steller, un mamífero endémico de esta región que se extinguió en el siglo XVIII. La criatura fue una presa codiciada por los marineros, que la cazaron en gran número hasta su extinción en 1768. De acuerdo con los registros históricos, en el siglo XVIII, la especie había disminuido a poblaciones remanentes solo alrededor de Berín y de la isla de Medni en Rusia, aseguraron años atrás investigadores de la Universidad de George Manson al diario científico Biology Letters. La especie recibió su nombre del explorador alemán George Steller, quien documentó por primera vez su existencia durante un viaje en el año 1741. Ese descubrimiento produjo un gran interés entre los cazadores que mataron a más vacas marinas de las que podían comer, ya que estimaban que había un suministro interminable. Como siempre, el hombre haciendo gala de lo que más sabe hacer, extinguir especies. Es notable cómo es que por naturaleza, depredar es algo intrínseco del ser humano. Son pocos, incluso a día de hoy, los que son conscientes del daño que causa depredar la fauna y flora del planeta. Es increíble que años y siglos de evolución mental, social e intelectual no han sido capaces de hacernos menos destructores, ya que seguimos en lo mismo y parece que la desaparición de especies de animales y plantas seguirá por mucho tiempo más lastimosamente. Gracias por ver el video.